Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este pedazo de juego que es que Erbal Space Program traemos nuevo gameplay. Bueno, hemos ido a EVE, nos hemos medio estrellado en EVE, pero conseguimos la misión que nos encomendaron, así que no me preocupa más. Pero lo que sí me preocupa es cuál será nuestra próxima misión en este pedazo de juego. Pues vamos a verlo, centro de control. Bueno, pues la siguiente misión es explorar Kervin. Nos piden que acoplemos dos naves alrededor de Kervin. Esto nos va a permitir construir cosas mayores, sí. Pero bueno, yo esta misión la hago con un truquillo. ¿Qué truquillo es? Pues vamos a aceptarla. Y es que aquí te rescata a Met Free de la órbita de Kervin. Es acoplarnos a esta nave y aterrizar con ella en Kervin. ¿Qué ocurre? Que estamos con Mott. Las piezas han cambiado, así que vamos a ver cómo podemos conseguir esa pieza de enganche. Que sería actuadores, algo por aquí. A ver, entre estaba por aquí, pero yo ya no la veo. No la veo. No la veo. A ver, por aquí. Sería algo así, pero no sería una cofia. Sería algo que engancha. A ver, embalaje original, robótica, actuadores experimentales, actuadores avanzados. Aquí hay cosas. Mira, mira de captura. Vale, pues esto me lo llevo. ¡Bum! Bueno, tenemos 529. Vamos a ir gastando. Vamos a ir gastando y lo vamos a ir gastando. Voy a gastar primero todos estos de por aquí. Así. Aunque no me den nada, pero bueno, esto lo hemos conseguido con ciencia de nuestra estación. Ah, tenemos 259. Aquí no hay nada. Aquí tenemos picecillas. Que me dan... Son refrigeradores. Esto es para aguantar la temperatura. Bueno, no está mal. Aquí que tenemos... Aquí tenemos... Pues mira. Una rueda de alargación. Esto impide que se mueva mucho la nave cuando despega. ¡Bum! Propelente. Esto también es interesante. Por aquí... Los frenos. El aerofreno también es muy interesante. Me lo llevo el aerofreno. El aerofreno me gusta mucho. Bueno, vamos a ver qué más misiones tenemos por aquí. A ver. Tenemos datos científicos de espacio alrededor de Mimus. Vamos a ir a Mimus a nuestra estación espacial y vamos a comprobar si tenemos algo de ciencia para transmitir a nuestra base. Bueno, pues sí que estamos a tope de ciencia. Esto me mola mucho. Así que lo que vamos a hacer va a ser transmitir ciencia y de paso nos vamos a llevar esa misión tan guay que tenemos. Un truquillo es que, por ejemplo, si hacemos un viaje muy, 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 muy largo de años y tenemos ciencia generando ciencia. Cuando volvemos tenemos 499, como aparece aquí. Pero, pero, pero. Si le damos a transmitir se quedará en cero. Pero, si nos vamos otra vez a Kelvin y volvemos, volverá a subir toda la ciencia que ha ido generando después de ese espacio de tiempo. ¿Veis? Aquí aparece cero ciencia. Ya la hemos transmitido. Hemos cumplido esta misión. Hemos ganado 49.000 por no hacer absolutamente nada. Si nos vamos al centro espacial y volvemos seguramente aparecerá más ciencia. Bien, nos hemos ido al centro de control. Hemos vuelto y... ¿Me genera más ciencia? No, ya no me genera más ciencia. Solamente me ha generado esa ciencia extra. Vale, podemos revisar datos y decir, venga, métemelo. Muy bien, ahí está. Sí, señor. Bueno, pues ya está. Ya sabéis que si volvéis al centro de control, si habéis hecho un viaje muy largo y volvéis otra vez a la estación, pues es posible que genere más ciencia todavía de la que tenía. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver a Kelvin. ¿Dónde está Kelvin? Kelvin, 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 Kelvin. Ahí está. Vámonos. Y empezamos nuestra misión. Bueno, aquí tenemos 600 más de ciencia. Este me había gustado mucho por el RCS. Lo voy a investigar. Aquí me quedan 400. Estos son de 300 y estos son de 500. Podría coger uno de estos. Podría coger uno de estos. A ver. Si hay algo que me interese. Este no. Este no. Aquí son ruedecitas. Y esto para conducir Robert. Los Robert me dan igual ahora mismo. Aquí tengo escudo térmico. Este es el hinchable. Sí, este es el hinchable. Está chulo. Aerodinámica. No. Aquí tenemos un taladro. Desplegable. Aquí tenemos un montón de cosas. Planchas. Esto vale bien cuando queremos hacer un avión, por ejemplo, diferente. Pues ahí podemos ponerle planchas. Vale. Vale. Segmento de viga modular. Aquí tenemos un puerto de acoplamiento. Y una exclusa inflable. Esta exclusa está muy chula. Vale. Y aquí que tenemos. Esto parece RCS. Y estos son RCS. Vale. Aquí tenemos el propulsor nuclear. Pues voy a investigarlo. Ya me desbloquea la energía nuclear. Líquido metal cool vector. Ole. Y que me queda 141. Pues no me puedo llevar nada más. Pues ya está. Pues ya está. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Venga. Vamos a empezar a construir nuestra navecita. Y nos vamos a rescatar al alien oeste que tenemos en el espacio. Lo bueno de esta misión es que no necesitamos que sea nada heavy. Porque vamos a ir muy cerca. Entonces. Lo primero que necesitamos saber es cómo es de grande el enganche. Esto que es contenedor. No quiero un contenedor. Quiero algo de esto. Avanzada. Avanzada junior. Esto será muy grande. Bueno. Vamos a comprobar. A ver. Lo primero es la cápsula donde vamos a meter nuestros Kerbal. Vamos a probar esta cápsula de mando. Y a ver si ahora yo me pinto aquí y digo tú. Es perfecto. Armar. Desarmar. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Vamos a ponerle energía. Este es pequeño. Este está bien. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 2.500. Está muy bien. 2.500. Tu, 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 tu. No necesito ciencia. No necesito. Si es que no necesito casi nada. Pero sí que le voy a poner aquí un tanque de RCS. Por una razón muy simple. A ver. Tanque de RCS. ¿Esto qué lleva? ¿Esto no es? Bueno. Han cambiado los colores. Vale. Esto es RCS. Vale. No. Esto. RCS. Bueno, probablemente. Vale. Perfecto. Vamos a poner aquí un escudo. Este es muy grande. Este me va a ir mejor. Vale. Esto es lo que va a aterrizar en Kerbin. Necesitamos ponerle paracaídas. Paracaídas. ¿Dónde estáis mis paracaídas? Y paneles solares. Paneles solares. Energía. ¿Qué paneles solares le voy a poner? Este 1 por 6. Vale. Pues yo creo que si le pongo 4 de estos. Y le he sobrado. Para lo que quiero hacer. Voy sobrado. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira. Pues ya he puesto. No. Está bien. Baterías. Ya tengo baterías. Ya. Para cargar. Que por cierto. Personalizado 1. Alternar. Panel solar. Bien. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paracaídas. Paracaídas. Importante. Los paracaídas son muy importantes. De estos. De estos. Pues a mí me gustaría 4. Pero tampoco quiero cerrar la. Mira. Bueno. No está mal así. No está mal. Y ahora. Otros 4 de estos. Sí. Deberían de ir. Aquí. No quiero cerrar la puerta. Porque eso sería un coñazo. Más cosas. RCS. Necesito RCS. Eso que yo creo que lo puedo sacar de aquí. 4. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner. Aquí. Bien. 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 Lo siguiente. Un anillo de separación. Este no. Este muy pequeño. Ey. Este está genial. Un tanque de combustible. Que no sea muy grande. No. Esto va a ser grande. ¿Cuánto me daría esto en espacios, eh? Si yo cojo un motorcico tipo... Este son 250. ¿Esto qué me da? ¿Y en el vacío? A ver. Quiero ver. En el vacío. Vacío. Me da 1700. Esto me mola, eh. Esto me mola. Sí señor. Esto me mola bastante. Porque esto es lo que yo quiero manejar. Bien. Vamos a poner también más RCS. Así. Por cierto, nada más que quiero un Kerbal. Así. Y ahora pues vamos a hacer lo que es el cohet de que va a despegar. Va a hacer todas las cosas. Primero tenemos un... Aquí un P. No. Así. Muy bien. Lo he puesto bien, ¿verdad? Así lo pongo. Aquí. No. Justo. Eso es una cagada gorda que seguramente he cometido en alguna nave que he hecho. Bueno. Vamos a ver. Depósito de combustible. Esto no. Sería este. Este. A ver. ¿Qué tengo por aquí yo así? Gracioso. Esto sería esto, pero no. No lo quiero así. Aquí quiero un motor tipo torch. No. Cada vez tengo más cosas y cada vez es más complicado encontrar el motor. El Mineshack. Este. Este me gusta. Fíjate, me da 2.000. Pero no, ya no quiero vacío. Ahora quiero a nivel del mar. Ah, sí. 1.900. Bueno, con esto yo creo que podría... Con esto yo creo que podría colocarme... Me va a sobrar, me va a sobrar el combustible. Bueno. Vamos a terminar esto. A ver. A ver. ¿Qué tengo por aquí yo? ¿Tengo algún motor más duro que ese? Yo creo que no. Tengo este. Pero un motor más fuerte que ese no tengo. Un motor más fuerte no tengo. Vale. Pues mira. Lo vamos a hacer fácil. Vamos a coger esto. Vamos a poner ese motor. El Mineshack. El Skiff. No, el Skiff no. Es muy... Este es el Mineshack. Aquí. Que me da 975. Son casi 3.000. Y ahora pues vamos a ponernos unos laterales, ¿no? Así. Quita, quita, quita. Uno nada más. ¿Eso está centrado? Sí. Cogemos estos. A ver. ¿Ha ido bien? Sí. Ha ido muy bien. Vamos a ponerle un refuerzo. Esto me da 600. Si es que yo creo que me sale. 600. Donde tengo yo. Aquí. Los refuerzos. Ahí. Uno ahí. Y así. Y otro por aquí. Hasta ahí. Ahora. Me lo llevo con esto. Y digo, quiero 2. Comprobamos que se queden más o menos a la misma altura. Vale. Perfecto. Y esto que me da. Esto me da. Mil. 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 Bueno. Más cosas que tengo que hacer. Pues pasar el combustible. De aquí. A aquí. Pan. Y este motorcito. Lo metemos aquí. Bueno. Mil. Dos mil. Cuatro mil. Me falta un pelín. Este no. A ver. A ver. Tiene que ser algo. Así. Mil quinientos. Estamos ahí. Ahí. Esto. Un embellecedor. Un embellecedor. Que me cierre. No. Este es muy pequeño. Esto es muy grande. Pues pase. Este. Y ahora. Pues. Lo último que me falta. Es sujeción. Así. Y así. Que me falta también. Pues me falta ponerle ahí. Unos motocillos de separación. Para que esto. No me. No me pete. Uno. Dos. Tres. Uno. Y cuatro. Y ahora tengo todos. Esto. Iría. Aquí. 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 Y aquí. Bueno. Pues yo creo que ya lo tenemos. Así que lo que vamos a hacer. Es que nos vamos a ir a rescatar. Da igual. A mí me da igual la posición. En la que esté en el espacio. El amigo. Hombre. A lo mejor habría que ver la altitud. Pero también me va a dar igual. Yo voy a subir a cien kilómetros. Y después. Ya me apañaré. Para encontrarme con él. Y rescatarlo. Bueno. Aquí tenemos nuestro cohete. Más o menos. No está mal. No está mal. ¿No? Yo creo que está bien. No estoy seguro de si lo he hecho bien. Lo he hecho muy rápido. Sin pensar. Pero bueno. Vamos ahí a despegar. 3, 2, 1. Vale. Que te pegan bien. Ya sabéis. Cuando hubo. No le he puesto ni aleta. Ni nada. Ni nada. No le he puesto nada. Esto va. No va. Bueno. Cuando llegue a los 10 milímetros. Empezaré a girar. Vamos subiendo muy rápido. Vamos a ir a la lucha. Y ya tenemos todo esto. Pero bueno. Nosotros subimos. Crenándolo. Lo importante es. Llegar a la primera etapa de la atmósfera. Y no superar. Mucho los 350. No llegar a las 400. Porque si no. El aire nos va a final. Y de esta manera. Tenemos que proceder. Con este enganche vamos a coger al amigo Yepe. Al amigo que está en órbita. Atrapado. Vale. Hemos pasado a la primera capa de la atmósfera. Accederamos. Y empezamos a girar. Cuidado. Vale. Ahí. Ahí vamos bien. Vale. 63. No está mal. Vamos a hacer un poquito. Vale. Uf. Se maneja difícil. Y es una aceleración lenta. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo dice? 1 minuto 23. No. Pero va subiendo. Va subiendo el tiempo. Vamos muy bien. 1 minuto. No va bajando. 1 minuto 22. Bueno. Aún nos queda otra etapa más. 1 minuto 22. Vale. Tengo que pasarla para el 1 minuto 23. Están aumentando. Venga. Ahí. Al horizonte resultante. Fijaos. Aquí al amigo. Lo tenemos ahí. A una altitud de 80 kilómetros. Lo tenemos ahí en la contraria. Pero es que me da igual. Luego hago una maniobra ahí chula. Y me encuentro con él. Uf. Vamos allá. Ahí. Venga. Vamos. 82. 82. 87. 89. 90. Y hace lo 105. Vale. Me he pasado. Bueno. No pasa nada. Añadimos. Me he pasado. 112. Me he pasado. Así. Y editor de nodos. Quita de aquí el nodo de maniobra. Ejecutamos. Y voy a sacar los paneles solares para no perder energía. ¿Cómo va esto? Vale. Va perfecto. Bueno. Y se mueve bastante rápido. O sea. La nave va muy bien. Esto lo podemos activar. Pero lo activaremos cuando estemos cerca de la otra nave. A ver qué nave es. Porque a ver cómo podemos bajar eso. Y aún nos quedan 1500. Está muy bien. Vale. Ya estamos en órbita. Lo hemos conseguido. 108. 107. Va. Aquí está estupendo. Perfecto. Esto ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el objetivo. Establecemos como objetivo. Y a ver. Añadimos maniobra. No. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir aquí. Y voy a decir así. Añadir maniobra. Como tengo mucho. Mucho combustible. Bien. Aquí tengo. Perfecto. Me va bien. Me va bien. Me va bien esto. Editar nodo de maniobra. Esto lo quiero poner aquí abajo. Si no me va a estar molestando siempre. Lo que voy a hacer es ponerme. En la. En. A la altura. En la que pasa por aquí. Y una vez que pase eso. Aquí voy a ampliar velocidad. De tal manera que estas agujitas. Van a encontrarse por aquí. Una vez que se encuentren. Yo lo voy a dejar. Y simplemente cuando volvamos a pasar. Que nos encontraremos. Lo que tendré que hacer es frenarlo. En la manera más rápida. Y más sencilla. De conseguir. Este. Este. Este encuentro. De la otra forma tendríamos que estar esperando. Dando vueltas. Vuelta. 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 Hasta que yo que voy más lento. El me vaya adelantando. Hasta que nos encontremos. Y eso sería un poco. Pues tirarnos mucho tiempo mirando esto. Y no. No me parece bien. A ver. Que no quiere avanzar. A ver. Después a que se queda pillado el Medjet. Lo he hecho aquí. Porque aquí hay luz. Y en la oscuridad. Cuesta mucho ver las naves. Entonces. Si lo hacemos aquí. Fijaos aquí. Aquí no se ve nada. Y lo que tengas a unos kilómetros de aquí. No lo ves. Todo esto lo estamos haciendo sin utilizar el Medjet. Perfecto. Si yo hago aquí así. Y digo. Venga. Fijaos como esta de aquí va acercándose. Hasta que. Nos encontramos a 1,4 kilómetros. Vale. Me he pasado. 2,9. Uy. Ahí he visto yo. 1,3. 1,2. 0,8. Me vale. Me vale. Sí, señor. Ahora simplemente cuando lleguemos aquí tenemos que frenar. Y ya está. 214. Aproximadamente. A lo mejor un poquito más. Pero no mucho más. A lo mejor 215. Y nos pondremos a menos de un kilómetro de la otra nave. Y lo mejor de todo. Nos pondremos a menos de un kilómetro. Y con su misma velocidad y su misma dirección. Ya simplemente tendremos que ir acercándonos poco a poco. Hasta que al final lo enganchemos. Y. Ja, ja. A la luz del sol. Vale. No quiere. Venga. Avanza tú solo. Tú puedes campeón. Y en dos rotaciones a la tierra nada más. Porque en esta nos vamos a poner ya bien. Vamos a hacer la maniobra. Y ya en la siguiente. Y ya le daré de forma manual. A veces falla esto. Pero bueno. Se ha actualizado. Y ahora cuando falten tres segundos. Se va a encender el motor. Dos. Uno. Ignición. Ahí está. Ahí está encendido. Bien. Muy bien. Venga. A ver cómo me lo deja. Bueno. Me lo deja el clavado. Bueno. Un kilómetro. Bueno. Vale. Ahora yo voy a hacerle así. Voy a decir. Salto en el tiempo. Frena, frena, frena. Frena. Que vamos muy rápidos, tío. Salto en el tiempo. 1,5 kilómetros. Vale. Fijaos que aquí ya me aparece el objetivo. Yo ahora puedo activar el SAE. Y decir. Venga. Retrógrado. Para ir frenando. Cuando. Según me vaya acercando. Son 233. Eso se puede frenar muy pronto. Estamos a 1 minuto 41. Distancia. El objetivo. 22.000 kilómetros. Aquí me da un 0,3. Una desviación de 0,3. Esto si lo hubiéramos puesto a 0. Pues sería mucho más sencillo. 56 segundos. Distancia. 10, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Frena. Venga, vamos a hacerlo así. La nave tiene que estar por ahí. 30, 28... Lo bueno de llevar a un Kerbal que está tan avanzado, con tres estrellas, es que tiene desbloqueado todas las maniobras posibles. Me he pasado. Bueno, venga, vamos a acercarnos al amigo. Vamos a ir acercándonos, estamos a 800 metros y acercándonos. No lo veo, tío. Vale, está ahí. Míralo. Frénate. Vamos, muy rápidos. Vale, nos estamos acercando. Esto es que llevamos mucho. Esto teníamos que haberlo tirado ya. Pero al final me ha sobrado un montón de combustible. Pero bueno, en el aterrizaje lo haremos más suave. Y ya está. Ahí está. Esto ahora mismo tiene mucha potencia. Ahora yo tendría que limitador de empuje ahí. Ahí me he pasado. Ahí está. Venga, míralo. Tú, activar, armar. Muy bien. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Ahora me voy a acercar con RCS. Nada más. Esa es la idea. Esta es la idea. fíjate que chulo vamos, vamos no vamos bien no vamos nada bien, vamos muy rápidos así yo creo que sí vamos un poco torcidos venga bien, lo tengo sí señor, sí señor bien, rescatamos a Murphy de la órbita de Kerwin bien, aquí hemos construido la primera estación bueno, sí, espera a Kerwin también muy bien, pues es objetivo cumplido, ¿no? sí, ahora solo falta aterrizar y para ello, pues vamos a poner aquí el retrogrado y vamos a aterrizar ya con todo esto que llevamos cuánto tenemos de 2000 tal, sí vamos a aterrizar ya todo frenado guardamos los paneles solares nada de órbita, superficie RCS activado me parece muy bien así podemos frenar ahora cuando vayamos cayendo y bueno, esto de aquí nada pero aquí quiero esto a ver, un momento un momento controlar desde aquí ¿eh? vale ah, pues mira podemos caer en nuestra base a ver, qué más cosas quiero hacer aquí, más y ahora este aquí si suelto esto le hemos cagado a ver transferir 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 aquí muy bien ¿quién es? científico ok porque si pierdo esto ya no pasa nada ya no la hemos cagado vamos a acelerar un poquillo un poquillo más vale, ya estamos entrando en la atmósfera vamos a esperar a que esto empiece a hacer un poco fíjate que está nuestra base vamos a caer cerca bien y aceleramos al máximo ahí está venga, frenando eso eso puede caer en nuestra base o entero 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 va a nuestra base madre mía acabo de lanzar un cohete un misilago desde el espacio a la base va a ver un petardazo a ver pues no va a caer en el sitio por lo que no va a caer pero va al sitio bueno, vamos a probar nuestro primer paracaídas en breve ahí están nuestros primeros paracaídas y el siguiente también aceleramos tiempo ya han pegado el petardazo espero que no haya sido ¡eh! freinate tío freinate lc se fuera esto también ahí está todo ole 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 y 600 metros llegando, llegando, llegando esto va muy rápido bueno 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 nos hemos salvado de milagro pero de milagro chicos de milagro hasta si es que no no se han abierto estos paracaídas tío desplegar no se han abierto madre mía en fin misión cumplida recuperamos la nave bueno más o menos al menos han llegado a los salvos no ha muerto llevedía madre mía que fallo más gordo tú bueno gente pues hasta aquí este pedazo de capítulo hemos acoplado dos naves en el espacio hemos conseguido la misión hemos conseguido alguna misión más la de ciencia alrededor de Mimus hemos desbloqueado un montón de cositas hemos traído un nuevo Kerbal a nuestra a nuestra plataforma a nuestra a ver si me sale pijo a nuestro complejo de astronautas y nada más ya sabéis que me podéis dejar un like podéis dejarme comentarios sobre qué queréis que haga más en Kerbal o incluso podéis suscribir al canal que es gratis así que nos vemos en próximos capítulos la semana que viene de Kerbal Space Program aquí con un gameplay con el grande cerrante bye bye chau